Hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidas a este webinar que es parte del grupo de clases del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Un gran gusto verlos y verlas ahora después de este largo puente de Día de Muertos y pues de esta semana que tuvieron de descanso, quienes pudieron descansar y de recuperación de actividades virtuales para el diplomado. Estamos de regreso hoy a nuestras actividades de los lunes, que son los webinars. El día de hoy tenemos una clase muy interesante que complementa la clase anterior de Xochitl Castañeda. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Thatcher del equipo de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Y justo incluimos esta clase desde el año pasado de Derecho a la Identidad porque consideramos que dentro del kit que ustedes deben tener, dentro del kit de primeros auxilios psicológicos, ustedes deben tener también todo el panorama de derechos con los que cuentan las personas migrantes y en condición, bueno, con todas las personas en condición de movilidad. Entonces, y sujetas a protección internacional. Entonces, gran parte de las, todas las interrogantes, de todos los dilemas y de, pues, de los grandes desafíos al cruzar fronteras, documentada o de manera irregular, tiene que ver con el derecho a la identidad, ¿no? De dónde soy, de aquí y de allá. O de aquí y de allá, ¿ya? De las múltiples identidades que podemos tener. Entonces, bueno, gran parte de lo que vamos a hablar de hoy es justamente eso, un poco del marco jurídico y otra parte, pues, de los grandes retos sobre lo que tiene que ver con el derecho a la identidad. Como parte, yo les mencionaba de las diferentes herramientas con las que ustedes tienen que contar una vez que ustedes estén brindando de una u otra manera, primeros auxilios psicológicos. Muchísimas gracias por estar todos y todas aquí. Tenía tiempo que no nos veíamos, más de una semana. Entonces, no, una semana exactamente con la clase de Xochitl Castañeda. Entonces, pues, antes de darle la palabra a Daniel, quisiera, sí, por favor, ustedes pudieran presentarse para que él pudiera ver quiénes son las personas que están detrás de la pantalla. Tres líneas muy rápidas, quiénes son, qué es lo que hacen y en dónde, en dónde laboran, ¿no? Y de dónde nos acompañan. Quiénes son, qué es lo que hacen, de dónde nos acompañan, o sea, qué es lo que hacen, diagonal, la institución de la que son parte y de dónde nos acompañan. Yo aquí voy a ir leyendo y Daniel lo va escuchando. Gabriela O. Buende, de Nueva York. Sol Durant, hola, bienvenida, Sol. Ella, Sol, es médico-psiquiatra, trabaja en servicios de atención y psiquiatría en la Secretaría de Salud. Berenice colaboró con el Servicio Jesuita de Refugiados en Tapachula, Chiapas. Ella es encargada del área psicosocial. Bienvenida, Berenice. Valentina Keiser, de Los Ángeles, DMH-FEMA, si me puedes ahí poner qué significan las iniciales de la institución donde eres parte. Valeria Portillo, voluntaria de tiempo completo, de FM4 Paso Libre, en Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, Valeria. Marta Villarreal, consultora local, abogada, trabaja en diferentes organizaciones de la sociedad civil como Inmune, llevando casos. Con respecto a personas en habilidad, Carmen Linero, de Don Bosco Community Center de Portchester, New York. Servicios de los adultos en el centro. Si nos puedes poner ahí, Carmen, un poquito más. Celso Ortiz, hola, Celso, ¿cómo estás? De Los Mochines, Sinaloa. Alejandra Alemán, psicóloga, voluntaria de Carecen, de Los Ángeles. Hola, Anle, bienvenida. Judit Ponce, del Instituto para Migrantes de Jalisco, Guadalajara. Bienvenida, Judit. Guadalupe Izquierdo, hola, Lupita. Docente en la Escuela de Enfermería y Salud Pública. Voluntaria en el Centro Nicolaita para Estudios Migratorios de la Universidad Michoana de San Nicolás de Hidalgo. Viridiana García, de la ACNURO. Hola, Viridiana. Valentín, de Puebla, estudiante de Relaciones Internacionales de la UAM. Bienvenido, Valentín. Sergio Luna, director de la Albergue de la Sagrada Familia, de la Albergue para Migrantes en Tránsito en Apisaco, Tlaxcala. Isabel Ramírez, de la UNAM Los Ángeles. Colaboran en diferentes organizaciones para ayudar a la comunidad latina en Pasadena. Carla Yonuel, voluntaria del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios. Hola, Carla. Carla Santos, de Honduras, psicóloga, trabaja como voluntaria con migrantes en retorno y con discapacidad. Hola, Carla. Haner David, consulado de Colombia en la Ciudad de México. Hola, Haner. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Alesio Mirra, Alesio de la Casa de Migrantes de Saltillo, Pabuila. ¿Cómo estás, Alesio? Keiling Navarrete. Keiling, ya nos habíamos saludado acá. En el Servicio Jesuita de Migrantes en Taraguas, trabaja en el área psicosocial. Sheila Díaz, de la Secretaría del Migrante. Atención a Migrante Michoacán y a sus familias. Hola, Sheila. ¿Cómo estás? Bienvenida. Alejandra Browden, como es promotora de una clínica comunitaria en el norte de California. José Giprina Cabrera, de Soledad, California. ¿Cómo estás, Josefina? Bienvenida. Darina Ramírez, coordinadora de la albergue de la Sagrada Familia de Apisaco, Plaxcala. Blanca Rosa Hernández, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en el área de Atención Ciudadana. Bienvenida, Blanquita. Coco Guerra. ¿Cómo estás, Coco? Puebla, voluntad. Sí, es la misma Coco Guerra, Lupita. Te mando saludos, Lupita Cruz, aquí la tengo. Es de Coco Guerra. Es voluntaria en Unión de Poblanos en el Exterior, productora y conductora del programa Horizonte Migrante en temas de migración. Saludos, Coco. Pilar de Negri, ¿cómo estás? Pilar. Hola, Daniel. Te están saludando a ti. Es terapeuta independiente. Trabaja en la Ciudad de México y es consultora de prevención de violencia. Pati García, de la quinta generación de migrantes. Es la quinta generación de migrantes de Curimeo, Michoacán. Y le interesa la investigación en el tema. Es licenciada en Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenida, Claudia. Gracias por compartir. Valentina Keiza, del Departamento de Salud Mental, del Condado de Los Ángeles. Es la Agencia Federal para el Manejo de las A. La FEMA. Ah, gracias, Valentina. Es la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias. Muchísimas gracias. Rosy Morales. Hola, Rosy. Ella es de la Comisión de Derechos Humanos aquí de la Ciudad de México. Ros Muñoz. Eres directora del Centro de Derechos Humanos México Profundo y Vivo. Aquí en la Ciudad de México es abogada. Óscar Mosqueda, de Morelia, Michoacán. Ella, atención a usuarios en redes. Omar Ortega. Hola, Omar. Activista independiente en Ciudad de México. Lucy Brizuela. Es promotora de la salud mental aquí en Los Ángeles. Bueno, allá en Los Ángeles, California. Vivian Fajardo. Hola, Vivian. De Casa Alianza Honduras. Trabaja niñez no acompañada. Migrantes deportados y población con necesidades de protección. Y además es psicóloga Celia Anaya, de la Secretaría del Trabajo y Fundamental Empleo. Recibe tres días a la semana a personas migrantes de retorno y promueve el seguro de desempleo, apoyo económico por seis meses en lo que se instalan en la Ciudad de México. Clara René Winter. Podbielski, abogada, especialista en derechos humanos. Ella trabajó hasta hace muy poco en el ACNUR, en Ecuador y luego acá en la Ciudad de México. Y está estudiando una maestría en estudios sobre migración y refugio, sobre refugio e inmigración fortuna en la Universidad de Londres. Muchas gracias por estar con nosotros, Clarisa. Linda Azucena, de Tapachula Chiapas, psicóloga en Panamá, Rubilei Saldaña, que es 740, es integrante del Seguro de Desempleo, en la Secretaría de Trabajo y Fundamental Empleo. Carolina Kling, directora académica del ICAT, CDMX, que también saludos, Lupita, dice Coco Guerra. Abril Magaña, colabora en la Academia Advance de Highland Park y Elizabeth School en Los Ángeles y diferentes organizaciones de apoyo a migrantes. María Acevedo, de Chihuahua, Claudia Reséndez, el programa de refugiados de aquí de la Ciudad de México. Gaby Owen, asistente de, asistente administrador de casos para el Departamento de Salud de Nueva York. GES 740, si nos puedes poner cómo te llamas, GES 740, es coordinadora del Módulo de Atención a Migrantes, Huéspedes y Personas Refugiadas, del Secretario de Desempleo de la Secretaría de Trabajo. Dolores Merlos, entre... Ana Lilia, hola, Ana Lilia, ¿cómo estás? Ana Lilia se nos va a presentar, pero ella trabaja en la Comar. Margarita Ayala, de California, ¿cómo estás? Analista, Ana Lilia es analista de asistencia en la Comar. Ah, miren, GES 740 es Carmen de Santiago y estudió Sociología Rural en la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Cómo estás? Mucho gusto que estés egresada de Chapingo, nuestra famosa universidad acá en México. Elizabeth Rangel. Hola, Jimena, Jimena Ortiz de la Ciudad de México. Y, bueno, hasta aquí van las presentaciones. Pues, gran gusto ver a muchas y a muchos de ustedes que hace varias semanas yo no estaba en los webinars en los lunes y que no había tenido oportunidad de platicar con ustedes y de reencontrarnos. Es un gran gusto leerles porque a veces, pues, ustedes me escuchan a mí, pero yo casi nunca los leo. Entonces, pues, ahora estamos aquí. De hecho, le voy a decir a Daniel que mejor ya no den el webinar y entonces platicamos ustedes y ya no han decidido. Bueno, pues, presento rápidamente a Daniel. Él es doctor en ciencia política, es maestro de estudios políticos y sociales y licenciado en ciencia política y administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus diferentes líneas de investigación son derechos políticos y inmigración, desde el voto desde el extranjero, especialmente de la comunidad mexicana en Estados Unidos, elecciones e instituciones electorales y derecho electoral. Y, bueno, no es por nada, pero es un valioso integrante de iniciativa ciudadana, él es coordinador del Observatorio Binacional, que es un monitoreo de los diferentes sucesos, especialmente lo que tiene que ver con la electoral de la comunidad mexicana en diferentes partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos y lo que implica para México. Y es un gran gusto que esté con nosotros de nuevo en esta edición del Diplomado. Entonces, bueno, me voy a mover y le voy a dar paso a Daniel. Gracias. Hola, buenas tardes, pues a todas, más que, más que, más que nada todos son mujeres, ¿no? Sí, 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 hay como dos hombres. Pero como, como dicen, pues el género se impone, entonces buenas tardes a todas. Y, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión del webinar del Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos. Y, bueno, pues agradecer a Yadeth la presentación de esta tarde. Y, bueno, pues con ello, pues sin más, dar inicio a nuestra plática de hoy para no ocuparles más tiempo de esta tarde. Vamos a empezar primero, pues haciendo una pequeña referencia de lo que implica el derecho a la identidad que, vamos, tiene varios componentes y que vamos a analizar en esta sesión desde la perspectiva de los derechos humanos, en donde tenemos, digamos, una serie de elementos en la teoría, en el marco jurídico internacional de los derechos humanos, en donde se encuentran, pues finalmente, establecidos los principios de esto que denominamos el derecho a la identidad. Como ustedes pueden ver, un punto inicial de partida, pues es el reconocimiento que esto, que este derecho tiene para las personas. Dentro del marco internacional de los derechos humanos, se plantea que el derecho a la identidad es un derecho que es esencial en términos de que permite el ejercicio de múltiples derechos. De esta manera, el punto nodal de partida, pues es el reconocimiento de que este derecho marca la personalidad de las personas, tanto en lo jurídico, pero también en lo esencial de la correlación y de la interrelación que existe en las sociedades. De tal manera que es una condición esencial para que las personas puedan gozar de otros derechos que gozan y donde el reconocimiento, la protección al derecho a la identidad, permite el reconocimiento y la existencia de estos otros derechos, sobre todo como un medio para el gozo y disfrute de derechos que tienen su origen en el reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona. De tal manera que desde la óptica jurídica, pues lo que tenemos es que el derecho a la identidad es una conformación primordial de las personas en su relación con la sociedad y de la sociedad en su conjunto en el reconocimiento de las relaciones con los individuos que la forman. Así, en particular, el derecho a la identidad se refiere a dos áreas concretas. En primer lugar, existe el derecho a la identidad visto desde una perspectiva social y cultural, esto es, puede definirse como un derecho universal en la que se organiza la forma de vida de los más variados ámbitos de las personas, de la organización en su relación con la sociedad, pero sobre todo también adquiere particular relevancia en las sociedades latinoamericanas, sobre todo por el componente social que implica el ejercicio del derecho a la identidad. Es decir, en este sentido estamos en dos áreas, en dos perspectivas que lo conforman, individual en cuanto a la conformación y reconocimiento de la persona y la parte social y cultural que refleja el ejercicio de un derecho social, de un derecho cultural que las comunidades que ejercen o que tienen garantizado el ejercicio al derecho a la identidad pueden también preservar sus tradiciones, su lengua, su identidad más desde el ámbito colectivo. Entonces, desde este punto de vista el Estado se compromete a partir del marco jurídico internacional de los derechos humanos a garantizar el ejercicio de estos derechos previniendo su violación en dos sentidos, en un sentido individual que es brindar a las personas la posibilidad de tener un registro jurídico pero también en el ámbito cultural de garantizar que las prácticas de identidad social se preserven en el tiempo dentro del reconocimiento de la multiculturalidad que pueden tener los Estados y de ahí la importancia que tiene esto sobre todo para las sociedades latinoamericanas que tienen una conformación mucho más multicultural. Entonces, empecemos primero a atender la parte del derecho a la identidad de la personalidad individual. Les señalaba, este concepto de la identidad personal es un concepto que tiene una larguísima tradición desde el ámbito jurídico porque básicamente lo que hace es recoger desde un punto de vista humanista el papel central que tienen las personas como un fin en sí mismas en su relación con otros y en su relación con la sociedad es decir, plantea sobre todo la conformación de la persona en sí misma y de esta relación de la persona con sí misma la relación que se presenta o que se genera con su entorno social pero sobre todo también con la relación del Estado en este sentido encontramos, por ejemplo, con el jurista Daniel D'Antonio que sostiene que el derecho a la identidad es un presupuesto de la persona considerando como bien personal tutelado de un derecho subjetivo en donde el presupuesto esencial es que la persona a la que se refiere en sus orígenes, tanto como ser humano y a su pertenencia ubicándolo con su nombre, filiación, personalidad, costumbre, cultura y demás elementos configuran en su totalidad el ser de las personas por otro lado, también desde un punto de vista jurídico Cabanela se expresa que la identidad es un derecho comprobado en la persona que constituye la determinación de la personalidad individual a los efectos de las relaciones jurídicas y define este autor a la identificación como el reconocimiento y comprobación de que una persona es la misma que se supone y que se busca ser por otro lado, por ejemplo, también para la autora Miriam Ferrari sostiene que el derecho a la identidad es como derecho subjetivo un derecho a la verdad personal es un derecho pues comprensivo del derecho a la verdad del origen y de la prerrogativa individual a la exacta representación de la proyección social y singular en suma, dice Ferrari, es el derecho al respeto al ser de uno mismo entonces estamos aquí desde un punto de vista tanto filosófico como jurídico del reconocimiento esencial de la persona en sí misma por eso les decía, es una, es, es, o tiene en su origen un planteamiento estrictamente humanista que reconoce al ser humano en sí mismo como un fin en sí mismo de tal manera que la garantía al derecho a la identidad o garantizar el derecho a la identidad como veíamos en las definiciones tiene efectos diversos en la relación en la vida de las personas en su entorno pero también, como decía Miriam Ferrari es también parte esencial del reconocimiento de la personalidad de la personalidad histórica que tienen las personas entonces, un poco yendo hacia digamos el anclaje de lo que esto implica como componentes principales del derecho a la identidad podríamos ir señalando en este marco general que reconocer a la persona constituye reconocer su esencia desde un punto de vista de la relación con el Estado esto se vuelve fundamental porque desde el punto de digamos de partida jurídica los Estados establecen una relación de vinculación directa con aquellos que son originarios de los Estados mismos dicen también desde un punto de vista jurídico el derecho a la identidad va dando pauta al derecho por ejemplo a la nacionalidad y con ello también al derecho a la residencia en donde los Estados establecen una relación fundamental desde el momento mismo del nacimiento de las personas para con aquellos que pertenecen al Estado aquellos que guardan esta relación fraterna incluso con los otros que configuran al Estado de tal manera que para garantizar el derecho a la identidad de las personas el derecho a la identidad jurídica el derecho internacional de los derechos humanos va configurando componentes esenciales de este derecho que lo vinculan con el derecho a tener un nombre el derecho a tener una nacionalidad el derecho a una afiliación es decir el derecho a conocer la historia misma de la persona en la relación con sus padres o este con su familia y con sus ancestros como decía Ferrari con su cultura en sí misma es también componente del derecho a la personalidad la garantía de el Estado Civil de las personas y por supuesto de la personalidad jurídica ¿no? en donde sobre todo en este último punto como vamos a ver pues resulta fundamental su garantía en tanto que es desde el punto de vista del derecho un elemento que permite el reconocimiento de la existencia de la persona y el reconocimiento que se genera no solo con el Estado sino en la relación con otros Estados ¿no? entonces bueno centrándonos y yendo a cada uno de estos elementos podemos decir que al adentrarnos al análisis de los elementos que componen el derecho a la identidad encontramos que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos surgen otros elementos que son comunes y que sirven para determinar el alcance es decir derechos que conforman un derecho ¿no? entonces el derecho a la identidad como les decía tiene un elemento central que es el registro de las personas es decir el derecho a contar con un nombre que va de la mano que va acompañado como les decía con el ejercicio de otros derechos que conforman este derecho entonces el derecho a un nombre tiene como un componente central el derecho a ser inscrito al momento del nacimiento y esto vincula directamente con el derecho a la nacionalidad y la personalidad jurídica por ejemplo en el ámbito de la convención de los derechos del niño donde por ejemplo todos los países de la región latinoamericana son signatarios se agrega además que el derecho a la identidad el derecho a tener un nombre y el derecho a estar inscrito o ser inscrito al momento del nacimiento vincula y agrega además los derechos de filiación es decir el origen de cada familia entonces como primer punto central tenemos de nuevo regresamos a este punto el derecho a contar con un hombre el derecho a la inscripción y dice la doctrina de los derechos humanos pues esto prácticamente es como el derecho base de la identidad de la persona tanto jurídica como social y culturalmente el nombre en términos sociales sabemos es la forma en que externamos la identificación que tenemos de una persona y que la diferencia respecto a las otras es decir desde un punto de vista sociológico lo que lo que permite lo que establece contar con un nombre es la garantía de la individualidad de la persona respecto a sus relaciones sociales que hace indispensable digamos esta individualidad para el reconocimiento en colectivo en este sentido también encontramos varios elementos por ejemplo señalados por el jurista Arturo Acuña en donde señala que si bien hay unanimidad en sostener que el nombre constituye un medio de identificación y de individualización a la persona tiene este además como componente de garantía desde el punto de vista del Estado que los órganos del Estado tienen que establecer los mecanismos para el ejercicio de este derecho es decir trae como consecuencia para las partes para el Estado y para el individuo un conjunto de derechos en donde se materializa en la individualización de la persona y sus relaciones con el Estado y con la sociedad además como decíamos el nombre pues es el atributo de la personalidad uno de los elementos que son innatos innatos pero además que en principio en principio porque bueno veremos también de acuerdo con cada marco institucional y jurídico la posibilidad de que digamos de cambiar o de modificar el nombre pero en esencia esto se constituye como uno de los elementos que son innatos y permanentes al individuo respecto de él y de otros es decir la relación que se establece con el nombre y la identidad primero logra concretar un objetivo que es central para la persona desde el punto de vista sociológico es decir que pueda establecer como primer elemento el autodefinirse saber que uno que uno con persona es quien es a diferencia o con la capacidad de diferenciarse de otros de nuevo regresando a la definición que da Arturo Acuña es decir el ser uno mismo y no otro es lo que constituye la esencia de contar con un nombre de esta manera vemos también que en diversos instrumentos internacionales se consagra este derecho como una parte fundamental de los de los derechos humanos por ejemplo hay una relación en los instrumentos de derechos humanos que se encuentran desde el pacto internacional de derechos civiles y políticos en donde la identidad o contar con una identidad está íntimamente relacionada con la relación que guarda la persona en el ejercicio de derechos civiles políticos e incluso vinculado también en el pacto de derechos económicos sociales y culturales con su relación en el entorno social y cultural pero no avancemos tanto quedémonos todavía en esta parte de la revisión del derecho a contar con un nombre encontramos entonces que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales como les decía sin que esto necesariamente implique un perjuicio para que existan otras características particulares de las legislaciones internas en cada país pero digamos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos hay una amplia concordancia de que el nombre debe ser inutable es decir que como marca característica de la personalidad individual este debe permanecer sin cambio inmutable a lo largo del tiempo en el sentido de que esto no 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 debe ser una no debe ser una condicionante para que en el supuesto de un cambio de nombre la persona pierda absoluta personalidad tanto jurídica como en su entorno entonces de nuevo regresando a esta idea lo que lo que sugiere el marco internacional de los derechos humanos es primero que en la medida de lo posible la inmutabilidad del nombre permita que la persona sea reconocida desde el nacimiento hasta el momento de su muerte pero en el supuesto de que esto digamos por voluntad propia de las personas llegara a ser una o llevara a el cambio del nombre de una persona esto no tendría por qué afectar su identidad jurídica es decir su relación ya establecida con el entorno con el estado principalmente pero que además esto puede contribuir a su relación con su entorno de tal manera también que desde la doctrina de los derechos humanos nos dice que si bien aunque el cambio de nombre esté permitido en algunas legislaciones locales el nombre debe ser indisponible y no se puede o no se debe comercializar ni donar es decir uno de los elementos de la inmutabilidad o del principio de inmutabilidad del derecho a contar con un hombre es que esto garantice que la persona no pueda ser comercializable en términos de su identidad de la personalidad y como les decía que sea también un derecho que no prescribe incluso posterior a la muerte de la persona de tal manera que la identificación desde el nacimiento a la muerte y posterior no proscriba porque como veíamos digamos en el contexto general del derecho a la identidad también tenemos como uno de los componentes de este derecho la afiliación de tal manera que a pesar de digamos de que de 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 que una persona fallezca esto le permite seguir digamos a sus descendientes les permite ubicar su propia afiliación es decir es un derecho que es extrapartimonial que no es susceptible de valoración económica inherente hacíamos a la persona y dice la doctrina es un derecho absoluto es decir es un derecho absoluto entre personas imponiendo la obligación de los demás de usar indebidamente el nombre de una persona es decir que este es otro de los elementos centrales del derecho a la identidad al garantizar que una persona tiene un nombre y se le puede identificar de manera particular y de manera individualizada garantizar desde el punto de vista del estado esa individual esa individualidad de la persona implica para el estado también las garantías de prevenir la violación al derecho de la identidad sobre todo del particular del derecho a un hombre por parte de particulares donde la prevención se enfoca justamente en este tema que no pueda ser o que haya obligaciones para las personas de abstenerse de usar indebidamente el nombre de otra persona y esto también abarca la posibilidad de evitar que una persona use el nombre de otra con fines comerciales siempre y cuando se pueda aprobar la titularidad del derecho evitando la apropiación de seudónimos por ejemplo con cualquier fin ya sea comercial o artístico que esto también digamos desde el punto de vista del derecho pues resulta muy interesante porque lo que está planteando la doctrina jurídica es que incluso aquello con el seudónimo o el sobrenombre con el que una persona es conocida en el ámbito cultural o comercial sea también un elemento de identificación específico sobre una persona y que no pueda esto ser disponible o comercializable por terceros que es uno de los elementos donde el estado tiene una obligación central en establecer una serie de marcos institucionales jurídicos que garanticen el ejercicio del derecho a la identidad sin este o previendo que terceros utilicen el nombre de la persona segundo componente del derecho a la identidad que señalamos para tener un nombre o el derecho a tener un nombre implicaba como uno de los mecanismos de garantía el registro de la persona desde el nacimiento y este como les señalaba es un componente de los derechos que conforman el derecho a la identidad tenemos en el ámbito internacional no solamente digamos convenciones internacionales enfocadas por ejemplo a la protección de los derechos de la niñez también instituciones como UNICEF plantean por ejemplo que el registro al nacimiento sea o lleve a tener una constancia oficial de la existencia del niño en un determinado nivel administrativo del estado donde se asiente la coordinación digamos de las diferentes ramas del gobierno para establecer desde el estado un mecanismo para garantizar el derecho a ser registrado es decir estamos hablando de que el registro de los nacimientos debe de formar parte de un sistema eficaz de registro civil que reconozca la existencia de la persona ante la ley y que establezca los vínculos familiares que tiene el niño y que recorra la trayectoria de los acontecimientos de la vida de las personas es decir como decíamos que recorra el a lo largo de la vida de una persona desde que nace hasta su muerte entonces para UNICEF y esto es muy interesante porque lo podemos ver por ejemplo en un informe especial publicado en el año 2003 donde se habla del registro de nacimiento como un derecho a tener derechos UNICEF pone el particular énfasis del derecho a la identidad al momento del nacimiento de las personas es decir lo que nos está señalando UNICEF a partir del conjunto de los derechos del marco jurídico de los derechos humanos es que para la protección eficaz de los derechos de la infancia de la niñez o de la adolescencia es indispensable contar con un registro eficaz de las personas pero también señala una de las grandes carencias deficiencias o incluso deudas institucionales que tienen los estados en la debilidad para garantizar este derecho y por ejemplo nos muestra que la inexistencia de sistemas de registro civil que estén acordes a la condición de garantizar el derecho al momento del nacimiento se convierte en una de las principales razones por la cual no solamente el derecho a la identidad se ve vulnerado sino que tiene una afectación para el ejercicio el disfrute de otros derechos tales como la protección que debe haber para las personas contra la trata de personas nos dice por ejemplo que la ausencia de mecanismos para inscribir a las personas al momento del nacimiento conlleva también el lamentable o los lamentables violaciones al derecho por ejemplo contra la trata de personas la principal afectación reside o radica justamente en este en este principio del momento del registro del momento del nacimiento y entonces encontramos que el estudio que hace UNICEF nos muestra que la burocracia o la falta de control administrativo pueden ser causas que afecten al derecho a la identidad incluso señala en su informe que puede haber violaciones al derecho a la identidad incluso por porque se imponen tarifas o cuotas que atentan contra la capacidad de las personas de ejercer el debido registro de nacimiento a las personas por lo tanto la protección del derecho sea inscrita en el momento del nacimiento como pieza clave del ejercicio de otros de otros perdón de otros derechos requiere que se cumpla desde el momento del nacimiento por lo menos en las siguientes etapas que es la posibilidad de que las personas conozcan sus orígenes por medio de información que proporciona el registro civil es decir la filiación que garantizar el derecho al registro desde el momento del nacimiento también permita el acceso a servicios médicos en sobre todo en etapas de de la infancia temprana donde digamos en los índices de mortandad se encuentran en los niveles más altos o en aquellos lugares donde los niveles son más altos tienen una relación directa con la ausencia de garantías al derecho a la identidad que termina por afectar el acceso a servicios médicos también señala UNICEF que la la falta o la violación al derecho al registro al nacimiento de los niños tiene una afectación en cuanto al derecho a la educación toda vez es que en la gran mayoría de los países es requisito indispensable para matricular a niñas y niños en establecimientos educacionales contar con un registro de nacimiento también por ejemplo señala UNICEF que uno de los principales efectos de violaciones a los derechos de la infancia se encuentra en la protección que deben de la protección especial pues con la que deben contar en materia de protección al trabajo contra el trabajo el trabajo forzoso es decir dice UNICEF que no reciban el trato de un adulto ni física ni jurídicamente también por ejemplo la garantía del derecho a estar inscrito en el momento del nacimiento es un mecanismo que puede impedir el reclutamiento de niñas niños al servicio militar antes de la edad legal reconocida para ello y señala también que en términos muy particulares tenemos que el derecho a la violación pues al derecho a estar inscrito en el momento de nacimiento también constituye un grave una grave pauta para la violación de derechos como el derecho a la nacionalidad y de la mano con ello el derecho a la residencia que esto se vuelve uno de los elementos también importantes a considerar y que al que vamos a entrar en este momento en el sentido de que la garantía del derecho a la nacionalidad va vinculado con el derecho a la residencia mucho se se debate sobre todo en los en el ámbito de la de la promoción de los derechos de las personas migrantes el la existencia o no de marcos jurídicos que garanticen por ejemplo el derecho a migrar en términos estrictos desde la óptica de los derechos humanos lo que está garantizado no es tanto el derecho a la migración sino más bien el derecho a la residencia en la relación que se establece del estado con sus nacionales de tal manera que por ejemplo garantiza o establece que debe garantizarse que digamos que sería la contraparte de la moneda del derecho a migrar más bien el derecho a no migrar que los estados garanticen que las personas puedan residir en cualquier lugar del territorio del cual son originarios sin menoscabo de del derecho a su propia movilidad interna entonces en ese sentido y nos vamos hacia el asunto de la nacionalidad desde un punto de vista jurídico les decía lo que lo que tenemos en el ejercicio del derecho a la identidad vinculado con la nacionalidad es este vínculo jurídico y político que existe entre una persona y un estado determinado aquí por supuesto vamos a encontrar varios debates en el ámbito jurídico respecto por ejemplo al ejercicio del derecho a obtener o detener detener una o varias nacionalidades es decir en el ámbito del derecho internacional por ejemplo encontramos sobre todo en el siglo XX un gran o un gran sí un gran debate respecto a el derecho de las personas de obtener más de una nacionalidad y en este debate que encontramos en el siglo XX hay varias convenciones internacionales que plantean que este que no es ideal que que los estados reconozcan más de más más de un más de una relación jurídica con los estados esto que implica esto implica o implicaba pues por lo menos en el en el en los debates del derecho internacional que el derecho a la identidad y a la nacionalidad debía ser un derecho exclusivo de la relación de un estado con con sus nacionales esto por supuesto que ha cambiado esto por supuesto que se ha convertido en un tema mucho más amplio en digamos en términos contemporáneos donde el fuerte flujo digamos de las relaciones migratorias en en la actualidad pues nos lleva también al reconocimiento de la posibilidad de que una persona tenga diversas adscripciones nacionales sobre todo por como veíamos ya en los temas anteriores porque esto implica también un medio por el cual las personas tienen garantías respecto a su derecho a la filiación a la historia personal y cultural de la persona con su entorno de su historia personal en términos generales entonces bueno lo que sí también encontramos en el marco del derecho internacional pues es finalmente un principio en donde se reconoce que los estados tienen competencia para dictar legislación que relativa a la adquisición de la nacionalidad es decir al final de cuentas el marco internacional de derecho a la identidad termina dándole a los estados una salvaguarda respecto a las prerrogativas que los propios estados pueden establecer para reconocer a sus propios a sus nacionales o aquellos que consideren como nacionales bajo los criterios que cada estado establezca y en ese sentido encontramos por ejemplo dentro de el artículo primero por ejemplo la convención de de perdón sobre la convención sobre algunas cuestiones relativas a conflictos entre leyes de nacionalidad que justamente la competencia para la adquisición de la nacionalidad debe salvaguardarse como una prerrogativa de los estados pues al final de cuentas estos son quienes deben de establecer los vínculos centrales con su población no obstante también encontramos dentro del ámbito del derecho a la nacionalidad un conjunto de elementos que 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 se contraponen o que más que contraponerse que desde una perspectiva mucho más garantista mucho más del individuo establecen la responsabilidad del estado a garantizar que no se suscite la problemática de 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 personas apátridas es decir de personas que no cuenten con una relación jurídica establecida con 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 un estado y tenemos también en el ámbito del derecho internacional diversas resoluciones que han ido más allá y que se han ido a pronunciar en favor de las personas por ejemplo la corte interamericana de derechos humanos señaló en este señaló en en las sentencias que y lo voy a leer textualmente la nacionalidad conforme se acepta mayoritariamente debe ser considerada como un estado natural y tal estado este estado natural de contar con la nacionalidad no sólo es el fundamento mismo de la capacidad política sino también de la capacidad civil de las personas de ahí que aunque tradicionalmente se haya aceptado la determinación de que los estados pueden tienen la competencia para regular la nacionalidad o la relación de la nacionalidad con la entidad estatal la evolución de esta materia la evolución de la relación de las personas con los estados impone límites a la discrecionalidad de los estados es decir que si bien los estados pueden regular legislativamente o pueden regular la relación para establecer los mecanismos de registro y de establecer quienes son o quienes serán reconocidos como nacionales por cualquier estado esto no puede ser de manera discrecional y esto finalmente nos lleva a que la nacionalidad también es el resultado de hechos que no necesariamente son producto de la determinación de las personas es decir uno no decide en donde nacer sino que es más bien un acto como dice la corte de un acto fortuito cuando se nace en un determinado de territorio o que alguno de los padres sean extranjeros del uno o los dos sean extranjeros del territorio en donde se nace y por lo tanto agrega la corte interamericana los estados limitados en la discrecionalidad de la legislación sobre la adquisición de la nacionalidad al menos están obligados al reconocimiento de las dos características principales del derecho a este que por un lado es el derecho de sangre y por el otro es el derecho de suelo lo que en derecho se conoce como el derecho a sangre finalmente lo que plantea la corte es si bien los estados pueden generar el leyo tienen que salvaguardar estos dos principios de tal manera que como reconocimiento de un hecho fortuito el nacimiento de una persona en un territorio determinado con independencia de la nacionalidad de los padres los estados deberán estar obligados a garantizar el derecho a la nacionalidad de quienes nacen en ese territorio por un lado por otro lado también dice la corte interamericana para salvaguardar el derecho a la afiliación de las personas los estados deberán legislar para garantizar que la nacionalidad de las personas pueda adquirirse a partir de este derecho de sangre de este derecho de afiliación que los padres otorgan heredan de alguna manera a los hijos así tenemos entonces que la doctrina clásica sobre la nacionalidad que lo concebía como un atributo del estado y que otorgaba a quienes el estado reconocía como tales pues va evolucionando con el tiempo y en la actualidad tenemos un conjunto ya de interpretación respecto al derecho a la identidad en donde el punto central decía hace rato se enfoca en evitar la situación de apátrida y entonces encontramos por ejemplo que tenemos convenciones respecto justamente a garantizar que las personas independientemente de este de su condición pues no no se encuentren en esta situación de apátrida y no solo ello sino incluso también la evolución del propio derecho a la nacionalidad va a reconocer en otros instrumentos internacionales el derecho o la garantía de las personas a cambiar de nacionalidad claro de nuevo aquí los instrumentos internacionales vuelven a dar a los estados la prerrogativa de establecer los mecanismos legales que cada estado determine pero finalmente se reconoce que por ejemplo la declaración americana que toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y de cambiarla si así lo desea por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgarse y por ejemplo en el caso de esta declaración en el artículo este 19 se agrega un énfasis particular en donde se establece aquello de por la de otro país que esté dispuesto a otorgársela garantizando esto que señalábamos de otorgar a los estados prerrogativas para determinar los mecanismos por los cuales se puede acceder a la nacionalidad y entonces tenemos que el ejercicio del derecho a la nacionalidad finalmente pues resulta también indispensable en la cadena de derechos que van progresivamente conformando el derecho a la identidad y una consecuencia central entonces es la relación que establece el nacional con un estado y si vamos todavía lo vemos más allá incluso establece esta relación de responsabilidad sobre las leyes que lo gobiernan y sobre el sistema de gobierno al cual está sujeto aquí tal vez habría que hacer un poco el paréntesis de cómo desde también el punto del derecho internacional de los derechos humanos paulatinamente se fue configurando también como un derecho central un derecho fundamental el ejercicio de derechos políticos que van de la mano con el reconocimiento de esta relación entre el estado y las personas donde el derecho a la nacionalidad constituye uno de estos elementos no quiero salirme de este tema sin finalizar con algo que señalaba respecto al derecho a la nacionalidad que es el derecho a la residencia que decía hace rato lo que establece el marco internacional de los derechos humanos es que a partir del reconocimiento de la relación del estado con sus nacionales se garantice que los estados no violenten el derecho de sus nacionales a residir en sus estados así por ejemplo la declaración universal de los derechos humanos prohíbe el destierro y reconoce el derecho de toda persona a regresar a su país así como elegir dentro del país del país del cual es nacional el lugar por el cual puede o en el cual quiera residir por ejemplo también el pacto internacional de derechos civiles y políticos sostiene sobre la misma línea de derechos que nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar a su propio país no solamente tenemos la garantía desde el punto de vista del derecho a la nacionalidad de no ser expulsado del territorio del cual una persona tiene vínculos a partir del ejercicio de este derecho sino también en el supuesto de salida por cualquiera de las razones que este sea del estado de origen que no puede arbitrariamente de ninguna manera prohibirse el derecho a entrada al país de origen y por supuesto decía reitera el pacto internacional de derechos civiles y políticos la garantía de escoger libremente el lugar de residencia dentro de de un estado en todo caso también encontramos dentro de el conjunto de ordenamientos del derecho internacional que por ejemplo la convención americana de derechos en el artículo 22 también señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a residir en él con sujeción a las disposiciones legales y en este ámbito las interpretaciones dadas por la comisión interamericana de derechos humanos señala por ejemplo que el derecho a la residencia puede ser equiparable al derecho de circulación aunque sujeto a dos restricciones principales uno que el ejercicio del derecho a la residencia y a la circulación solamente puede ser restringido en virtud de la medida de prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional en casos de estados de excepción y en el caso de estas excepciones puede el estado establecer medidas restrictivas para zonas determinadas por razones de interés público y de nuevo sobre la base de la existencia de estados de excepción entonces bueno vemos que además el derecho a la nacionalidad además de estar vinculado con elementos previos que ya señalábamos en términos del derecho al registro el derecho al nombre pues también está vinculado con el derecho a la residencia y siguiendo sobre los elementos que planteábamos como componentes o como derechos que componen el derecho a la identidad tenemos finalmente el derecho a la personalidad jurídica el derecho a la personalidad jurídica es digamos un componente que tradicionalmente ha estado en la relación de las personas para alcanzar o conseguir fines de carácter económico cultural o social es decir es un estatus que permite a las personas en lo individual gozar de un componente que les permite ejercer su reconocimiento o su habilidad como individuos frente a los órganos del estado pero también y esto me parece que es de de lo más de lo más importante en materia al derecho a la personalidad jurídica cuando lo trasladamos a los ámbitos de de los derechos sociales y de los derechos culturales el derecho a la personalidad jurídica adquiere una connotación particularmente más de mayor protección a las colectividades en tanto que el derecho a la personalidad jurídica ya enfoca a la garantía que tienen los que tienen los colectivos las sociedades como los pueblos indígenas a mantener su condición como tal como comunidad y esto significa reconocer o actuar perdón el reconocer del actuar de estas colectividades en su condición de comunidad y esto también le va dando a las personas una relación de auto identificación y de auto adscripción de tal manera que desde el punto de vista del derecho a la personalidad jurídica se combinan los dos ámbitos el ámbito de lo cultural de lo colectivo pero también el ámbito de lo individual de la identidad como auto adscripción como como elemento de auto adscripción individual lo que tenemos como punto central es que la personalidad jurídica de la persona le permite vincularse con comunidades reconocidas dentro del estado y para el ámbito de las comunidades indígenas esto se vuelve sustancial porque reconoce que existen dentro del estado dentro de los estados comunidades poblaciones sociedades que tienen una continuidad histórica previa a la conformación de los estados dice la 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 doctrina internacional reconoce la continuidad de sociedades pre invasiones y o pre coloniales que se han desarrollado en el territorio de los estados y que por sus características culturales pueden diferenciarse de de del resto de la de la comunidad que conforma el estado permitiendo o estableciendo mecanismos para preservar desarrollar y transmitir a sus generaciones la identidad étnica que los diferencia del resto de la sociedad estatal de tal manera entonces que la personalidad jurídica ya visto en el ámbito más de lo social más de lo cultural es un derecho que va de las dos de las digamos como les decía en las dos vías por un lado la vía del individual de la auto adscripción y por otro lado de la de la garantía de mantener de preservar identidades históricas pre estatales ¿no? previa a la conformación de los estados como los conocemos a partir de sus procesos históricos particulares de tal manera dice la doctrina que el hecho de que el sujeto se le reconozca como o con capacidad para exigir una auto adscripción o una identidad personal en relación con el grupo también es o implica el reconocimiento de de la de la de la autonomía individual ¿no? es decir que el reconocimiento finalmente de la personalidad jurídica de una persona no puede o no está desligado de la titularidad del ejercicio de otros derechos en el entorno cultural es decir finalmente al reconocer el derecho de la identidad de la persona también terminamos por reconocer el derecho de las comunidades a reconocer a sus a las personas que componen estas sociedades a estas comunidades de esta manera entonces podemos ir señalando pues digamos como como primer punto general que el derecho a la identidad es un derecho con múltiples derechos en su origen y en múltiples derechos para el ejercicio de derechos tenemos que los componentes en resumen estamos hablando de componentes tales como el derecho a un nombre a una nacionalidad a la afiliación al estado civil y a la personalidad jurídica configuran el elemento central del derecho a la identidad y el derecho a la identidad como ya veíamos pues tiene afectaciones tiene elementos que vinculan a la persona para poder ejercer otros derechos decíamos pues el derecho a la salud a la educación a a derechos políticos al derecho a este a no sufrir o a no a no ser víctima de trata de personas a contra el reclutamiento este forzoso ¿no? tienen que ver sobre todo sobre todo con esta garantía del derecho a la identidad es un derecho que es particularmente interesante porque está compuesto por derechos y además termina en una fuerte interrelación con otros derechos ahora vamos a ver qué sucede en el caso particularmente en el caso mexicano pero que podríamos también plantearlo o verlo desde una óptica un poco más amplia por ejemplo en el caso para entrar al caso mexicano pero lo podemos ver desde una perspectiva mucho más regional en el caso de América Latina diversas instituciones hace rato yo señalaba el caso de UNICEF y sus estudios y recomendaciones respecto al derecho a la identidad pero no solamente el UNICEF hay otras instituciones de carácter regional que han puesto particular énfasis en la problemática que digamos que enfrentan las personas para la garantía de de su derecho a la identidad en donde fundamentalmente encontramos que que la relación entre identidad y participación se se refleja como uno de los principales objetivos de la gobernabilidad democrática es decir la garantía de que en un estado democrático las personas puedan convertir sus derechos digamos como una idea abstracta en realidades tangibles es decir que los estados se ven comprometidos a prevenir a proteger y sobre todo a garantizar el ejercicio de otros derechos de ahí que podamos ver entonces en el caso mexicano podamos ir adentrándonos en el caso mexicano a un problema que es que está digamos vinculado también a una realidad regional por eso yo había hecho este pequeño paréntesis respecto al problema que implica el derecho o más de los problemas que se derivan de la garantía del derecho a la identidad un elemento que le señalaba es el gran problema del subregistro que es una cosa que en términos particulares es la los diferentes estudios regionales muestran como uno de los principales problemas que se enfrenta en la región y principalmente en México el subregistro si partimos de aquello que ya señalábamos anteriormente como uno de los componentes del derecho a la identidad en cuanto al derecho a ser registrados oportunamente al momento del nacimiento el subregistro de nacimientos particularmente en México se vuelve uno de los temas más sensibles en este en el ejercicio del derecho a la identidad yo le yo le señalaba UNICEF es quien más atención ha puesto en sus informes en sus estudios al a las garantías del de contar con un registro administrativo pero efectivo pues para el registro de las pasadas al nacimiento que encontramos acá bueno encontramos que en el caso de México la historia de la conformación de las instituciones del registro civil no ha sido homogénea digamos para todo el país y que esto ha dado pauta a problemas de subregistro importante encontramos por ejemplo que este en en los planes nacionales de desarrollo se ha ido reconociendo el tema del subregistro como un problema de que debe ser atendido desde las instituciones estatales que que hemos o que se ha encontrado por parte de los estudios de UNICEF pues básicamente que la falta de criterios homogéneos para el registro de personas de los menores al momento del nacimiento es una violación que se observa al menos desde tres desde tres acciones del estado que contribuyen a la violación del derecho por un lado está digamos la actuación propia de los de los empleados públicos o de los funcionarios públicos que de acuerdo con los estudios que ha presentado el UNICEF violan los el derecho el derecho de petición o también digamos como señala la corte interamericana el derecho al debido proceso administrativo toda vez que la respuesta o la resolución a las peticiones que se formulan para el registro de 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 infantes no es efectivo en cuanto a responder a a periodos eh razonablemente expeditos en términos administrativos encontrado por ejemplo que este que la violación al derecho al registro oportuno es resultado de plazos que pueden llegar a a hasta los tres meses de en el proceso de del registro de las personas por otro lado también señalan estos informes que otro de los elementos que de violentan o que afectan el derecho al registro oportuno de los menores tiene que ver con cuotas que se que se establecen para 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 el primer registro que este además es un tema este muy sensible por unicef y por organismos internacionales donde nos señalan o nos muestran que el problema del subregistro está asociado con cuotas o costos elevados al primer registro de las personas en digamos en particular se habla de sanciones o multas que se imponen al digamos a los padres o las personas cuando el registro tarda más de seis meses en realizarse entonces unicef encontraba en sus estudios que las sanciones económicas al primer registro contribuyen a desincentivar a los padres al registro de los menores entonces en estados donde las condiciones de comunicación hacen poco accesible el los servicios del registro civil con las poblaciones o con las personas que se encuentran en poblaciones alejadas a los servicios del registro civil termina por generar condiciones que tienen como consecuencia la violación a este primer registro al derecho al primer registro entonces que bueno siendo de difícil acceso para ciertas comunidades o ciertas personas llegar a las oficinas administrativas de los registros civiles esto va dificultando que puedan realizarse el registro en los primeros seis meses de el nacimiento de una persona y producto de ello entonces se acumulan o se generan sanciones económicas y administrativas que posteriormente se vuelven fuertes desincentivos al registro de las personas y termina por afectarse el derecho al registro oportuno encontramos también que parte de su problema del registro de población radica les decía en la falta de homogeneidad en los procesos del registro de personas encontramos por ejemplo desde instituciones como la secretaría de gobernación la formación o la 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 conformación de este registro nacional de población que que no es una institución o más bien que es una institución relativamente nueva dado que este registro nacional de población lo que busca es atender un rezago histórico en la falta de homologación del marco jurídico que regula el registro civil en los diferentes estados el consejo nacional de población que es finalmente quien es responsable del registro de población desde principios del siglo es decir estamos hablando del año 2000 ha ido generó un programa un proyecto de trabajo para tratar de homologar lo relativo a registros extemporáneos aclaraciones rectificaciones de actas y otros que son esenciales para la certificación de actas de nacimiento estamos hablando ya de un periodo de más de 15 años donde la federación no ha logrado alcanzar medios de coordinación efectiva con las entidades para la colaboración que permita homologar los criterios de los registros civiles estatales de tal manera que nuevamente encontramos estudios muy particulares que muestran como la falta de esta coordinación y de esta homogeneidad en los procedimientos administrativos ahí ya la responsabilidad ya no recae solamente en funcionarios o instituciones locales de las entidades sino que también tocan en particular la responsabilidad de la federación para atender el problema del subregistro y que hemos visto a lo largo de los últimos años de los últimos 15 años por ejemplo un efecto de tratar de consolidar esta homogeneidad o esta perdón esta homogeneización de los procedimientos de los registros civiles por ejemplo con la adopción de la clave única del registro de población que tiene o que busca ser un mecanismo para contribuir a este mecanismo de homogeneidad tendríamos que agregar además aquí que existe también en el ámbito de las instituciones nacionales otro elemento que abona que agrega al problema del subregistro y es que a partir de 1996 quedó establecida en la propia constitución la conformación de un registro nacional de población vinculado a una cédula de identidad ciudadana el cual pues a la luz de 21 años de haberse promulgado esta reforma constitucional sigue siendo uno de los grandes pendientes en materia del registro de población en contraste y esto también está vinculado a esta a estas consideraciones del registro de población lo que desde el punto de vista en México se trabaja por ejemplo con el registro de electores que está a cargo del registro federal de electores que está a cargo del instituto nacional electoral les decía en 96 la constitución es reformada en el ámbito de la materia de nacionalidad para garantizar que los mexicanos que adquieren otra nacionalidad no pierdan la mexicana y entonces se garantiza esto que conocemos como la doble derecho a obtener una doble nacionalidad en este marco se reforma también la constitución para establecer mecanismos que garanticen a las personas obtener una cédula de identidad ciudadana y con ello conformar un registro nacional de población a la par de esta reforma constitucional el objetivo de la conformación de este registro nacional y de la emisión de la cédula de identidad nacional es o era contar bueno es porque está establecido constitucionalmente contar con un registro permanente de la población cuya cédula le permita acceder a todos los servicios públicos utilizando una misma clave de identidad para todos pero se estableció en la reforma 96 un apartado transitorio en donde se dotaba al entonces Instituto Federal Electoral la capacidad de generar un registro federal de electores para atender las condiciones inmediatas necesarias para el proceso electoral de 1997 y con ello fortalecer el registro de electores el apartado transitorio establecía que una vez pasada o una vez salvada la elección de 97 el registro federal de electores sería parte de central de la conformación del registro de identidad ciudadana el resultado es que después de 1997 no se logró concretar una legislación secundaria que garantizara la conformación de este registro de población y por lo tanto la emisión de la cédula de identidad y conforme fueron pasando los años de vacío legislativo diríamos en el ámbito de los derechos internacionales de los derechos humanos la violación por omisión legislativa lo que terminó generando es que ante el vacío legal se fue fortaleciendo el trabajo del registro federal de electores y de esta manera sustituyendo en los hechos la 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 cédula la creación de una cédula de identidad ciudadana y en eso encontramos pues este gran problema del subregistro que está digamos por lo menos en esos tres grandes ámbitos primero en el registro de nacimientos provocado por un marco institucional una regulación administrativa que dificulta el primer registro de población en segundo lugar tenemos la la complejidad de construir un sistema homologado de registro de población y por lo tanto que ello conduzca a tener una sola cédula de identidad para para todas las personas incluido en su momento la propia Secretaría de Gobernación trató de crear una cédula de identidad para menores que no no logró consolidarse por otro lado tenemos mecanismos como el del registro de electores que en los hechos se ha ido sustituyendo a la cédula de identidad y convirtiéndose en el caso mexicano en el principal documento de identidad de los ciudadanos mexicanos que pueden obtenerla a partir de la mayoría de edad y lo que ya también he señalado de manera reiterada el trabajo que han hecho los organismos internacionales para ir señalando las problemáticas de relacionadas con garantizar el derecho a la identidad por parte de las autoridades nacionales y como a través de los diferentes estudios decía particularmente el trabajo que UNICEF ha ido este ha ido realizando y donde ha ido donde ha puesto énfasis en la necesidad de contar con instrumentos que garanticen eficazmente el derecho a la identidad pues ha ido también fortaleciendo con otros trabajos de organismos internacionales que han tratado de tener parte de la problemática descrita por UNICEF particularmente decía en el caso de UNICEF está el señalamiento de las sanciones económicas y administrativas para este el primer registro de personas este primer registro que es un componente central de este de la identidad y que desde el punto de vista de UNICEF señalaba o señala que este debe de haber mecanismos que garanticen que las personas puedan registrarse gratuitamente por lo menos en lo que representa el primer el primer el primer registro y bueno tenemos ahí esta se repitió ¿no? que de acuerdo pues finalmente con lo con lo con lo señalado desde el principio de de esta pequeña exposición que el derecho a la identidad como derecho que permite ejercer otros derechos cuando se viola el derecho a la identidad pues termina siendo o termina generando esto que podemos denominar un efecto dominó en la violación a otros derechos ¿no? si no se garantiza si no se tienen mecanismos eficaces para el el reconocimiento del derecho a la identidad la consecuencia es la violación a otros derechos la violación al acceso a programas a a a a instituciones que garantizan el ejercicio de derechos que pueden ser como ya vimos muy variados ¿no? y finalmente entonces lo que tenemos como un reto digamos a enfrentar por lo menos en el caso de México respecto al problema del subregistro pues básicamente está señalado en materia de coordinación de las diferentes entidades que tienen a su cargo los digamos la responsabilidad de salvaguardar el derecho a la a la identidad ¿no? y bueno cerrando un poco la la exposición y darle y darle paso a a las preguntas que nos han ido llegando este al chat podemos ir señalando en resumen ¿no? como estamos hablando decía muy bien a Yadeth en la presentación de 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 esta plática del día de hoy de un componente de un derecho que se compone de derechos y que afecta a otros derechos que es esencial para salvaguardar la protección de las personas en todo sentido pues en el sentido jurídico pero también social cultural y cuyo protección requiere de un amplio o de una amplia coordinación por parte de las entidades responsables de garantizar este derecho y en ese sentido el derecho a la identidad de las personas no solamente se concentra en el derecho de la identidad individual sino también veíamos de la identidad colectiva de la identidad cultural y social que le permite a comunidades prevalecer mantenerse en el tiempo con una continuidad histórica y territorial reconocida por el estado y reconocida también en el ámbito del derecho internacional que se enfoca justamente a que los derechos de definición de la historia de las personas en lo individual pues tienen un efecto colectivo este importante para la preservación de las tradiciones y de la cultura de las sociedades ¿no? Entonces bueno cerrando yo cerraría pues hasta aquí esta parte de de la exposición sobre el derecho a la identidad y y más bien como les decía pues ahora podemos irle dando pauta a leer las preguntas los comentarios que han estado ya llegando aquí por el chat que solo se puede ver este de 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 reojo aquí muy rápidamente pero que me gustaría poderles dar lugar y respuesta para este para para atender a sus comentarios a ver permítanme un segundito voy a ir subiendo aquí las preguntas del chat dice Valentina nacida en México al hacerse ciudadano estadounidense se conserva la nacionalidad mexicana si como les decía la constitución en México señala señala varias cosas pero primero señala el derecho que tienen las personas a tener un registro nacionalidad como ya veíamos en alguna de las láminas pero también establece en seguimiento a lo que decía que cada estado tiene que legislar en materia de nacionalidad establece los criterios por los cuales las personas pueden adquirir la nacionalidad mexicana fundamentalmente nos dice que la nacionalidad mexicana se obtiene por nacimiento y por adquisición o por voluntad de la persona que la tiene por un lado por nacimiento que implica esto implica un poco lo que señalamos hace rato garantizar el derecho del suelo y garantizar el derecho de sangre garantizar el derecho del suelo quiere decir que toda persona que nazca en el territorio mexicano independientemente del origen nacional de sus padres tiene derecho a adquirir la nacionalidad mexicana por derecho de sangre decíamos garantiza que todas las personas que son hijos de mexicana o de mexicano tienen el derecho de de obtener la nacionalidad mexicana por derecho de sangre de la herencia que proveen que proveen los padres a los hijos y también establece el derecho que tienen las personas para obtener la nacionalidad posterior al nacimiento y nacidas fuera del territorio nacional es decir aquellos que lo pueden hacer por naturalización y por supuesto la constitución lo remite a las leyes secundarias pero señala también la constitución que una persona que es mexicana de nacimiento ya sea por sangre o por derecho de suelo mantiene su nacionalidad mexicana aún si obtiene otra nacionalidad en el sentido y dice texto de la constitución que la nacionalidad mexicana por nacimiento no se pierde bajo ninguna circunstancia es una persona que nace en México al hacerse ciudadano norteamericano no pierde su nacionalidad mexicana y también sucede que una persona que es hijo o hija pues de madre o de padre mexicano aún naciendo en territorio extranjero puede solicitar puede reclamar el ejercicio de su nacionalidad mexicana es decir puede hacerse mexicano por derecho de nacimiento aún naciendo en territorio extranjero si su madre o su padre es mexicano y puede perfectamente tener las dos nacionalidades del lugar en donde nació que por derecho de suelo le favorezca y el derecho de sangre que le favorece por ser hijo de mexicanos dice Marta Villarreal ¿podría relacionar el derecho a la personalidad jurídica con el derecho del registro de nacimiento de una persona? sí claro ahí también podríamos señalar una cosa que digamos que es parte de la doctrina de la doctrina jurídica en general este asunto de reconocer la personalidad de la persona física la persona que materialmente existe es un derecho que está atado justamente a este al derecho de la identidad es decir contar con el registro de nacimiento permite que la persona tenga una personalidad jurídica y como y como digamos y en el reconocimiento de esta personalidad jurídica el este el estado debe de proveer los mecanismos las garantías los conocimientos para el ejercicio de este y de otros derechos de tal manera que este es fundamental para como decía hace rato para el ejercicio de derechos contar con este registro de nacimiento porque al final de cuentas desde el punto de vista jurídico lo que garantiza a una persona los derechos de hacer esto que llamamos los derechos objetivos está relacionado con su propia personalidad jurídica ¿no? y dice también Marta preguntando en este mismo sentido no es un derecho de las personas sino de los colectivos es un derecho decíamos de ambos de los colectivos porque como personal porque le da personalidad jurídica al colectivo para ser reconocido como colectivo en un estado con sus particularidades culturales e históricas determinantes por ejemplo decíamos a los pueblos indígenas porque reconoce que que estas comunidades han residido en el territorio previo al proceso de conformación del estado mismo ¿no? y entonces le da a las comunidades las comunidades indígenas esa personalidad jurídica y más bien desde el ámbito jurídico de lo moral como una persona jurídica moral ¿no? no física sino moral para mantener preservar tradiciones o cultura o incluso como dice el artículo segundo de la constitución sus formas de gobierno y de representación tradicional esto de la mano con el derecho que se le reconoce al individuo de tener una personalidad jurídica está más bien vinculado a una cuestión ya más bien social es decir de la autoadscripción una persona que digamos que al momento del registro tiene un reconocimiento de su personalidad jurídica socialmente también tiene el derecho de autoadscribirse cultural o se decía socialmente a comunidades en donde pueda la persona garantizar el ejercicio de de su de su religión de su idioma de sus tradiciones de sus costumbres entonces es en este sentido un derecho que digamos el derecho a la personalidad jurídica un derecho que va por las dos vías tanto de lo individual como de lo colectivo dice Catherine sería interesante conocer si hay organizaciones en los países del Triángulo del Norte que pueden coadyuvar con la obtención de documentos de identidad de niños migrantes que no cuentan con acta de nacimiento solo constancia de enlumbramiento que en ocasiones no tienen ni las madres con ellas y esto es uno de los problemas centrales que sobre todo UNICEF ha puesto en la mesa del análisis de los países latinoamericanos particularmente Centroamérica el Caribe y México que justamente es parte de una problemática de subregistro que afecta a niñas niños adolescentes toda vez que los requisitos administrativos requeridos para el registro de la persona o la ausencia de instituciones eficaces para el primer registro de la infancia tiene como efecto que en el caso por ejemplo de la movilidad humana pues hay una mayor afectación al derecho a la identidad porque en el caso muy concreto en el caso de niñas niños que se encuentran en movilidad que carecen de estos documentos de identidad se vuelven vulnerables a ser víctimas de delitos pues delitos transaccionales como la trata de personas y justamente ahí es donde radica esta este trabajo que debe ser o que debe realizarse como bien señala Catherine pues en coadyuvancia entre gobiernos en primera instancia y nos tendría que haber un mecanismo de coordinación regional para atender el problema del subregistro pero también es muy interesante lo que señala si hay organizaciones que trabajen particularmente en esta zona del territorio es una cosa muy importante porque justamente como señalaba el trabajo que hace UNICEF bueno pues más bien es de diagnóstico pero a partir de ahí hay organizaciones o la sociedad civil también puede vamos a contribuir a este a este proceso en particular desconozco el nombre específico de alguna organización en particular que trabaje en la zona del Triángulo del Norte pero por ejemplo entiendo que a nivel regional organizaciones como B Foundation trabajan sobre todo en este en este tema de facilitar de favorecer a las personas el registro de niños niñas y adolescentes bueno aquí Marta hace también una puntualización muy importante que efectivamente omití señalar pero que es parte del diagnóstico de UNICEF Marta nos dice muy bien la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el cobro o sanción por registro extemporáneo efectivamente esta digamos es una es una resolución importante que ha sido una constante de los señalamientos de organismos como UNICEF donde justamente señalaban que este era uno de los componentes que terminaba afectando el derecho a la identidad y que bueno este digamos las cuotas los costos tienen o terminan generando estas esta violación de la cholentia luego dice Oscar algo que es muy importante también no perder de vista hay que reconocer que no solo es responsabilidad del estado sino de los padres y esto aquí también habría que abrir un paréntesis muy importante la declaración de los derechos de las niñas niños establece algo que es muy importante la responsabilidad de los padres se reconoce en el ámbito internacional de la protección de los derechos de la infancia que la condición de particular vulnerabilidad de los menores recae en digamos la protección de los derechos de los menores por su particular situación de vulnerabilidad recae en las instituciones que están o que salvaguardan o que tutelan los derechos de estos por un lado por supuesto siempre digamos en primer lugar responsabilidad de los estados en la creación de marcos institucionales que garanticen el ejercicio de derechos pero en particular en el caso de la infancia se reconoce que la familia o las familias son una o son instituciones que tienen responsabilidad en garantizar los derechos de los de los de los menores ¿no? toda vez que por las características de la institución familiar son las instituciones que tienen la tutela de los menores por lo tanto por el principio de tutelar el interés superior de los niños a través de las instituciones familiares en efecto se establece que estas también son responsables de garantizar los derechos de los de los infantes particularmente en este caso ¿no? del derecho a la identidad y efectivamente ¿no? por correlación son los padres también responsables de que los menores tengan un registro adecuado entonces va digamos y esto Oscar tiene razón es una cuestión donde este convergen responsabilidades tanto del Estado como familiares ¿no? bueno dice Claudia Patricia García ¿el subregistro se lleva a un asunto de clientelismo político dificultando contra el desorden tan característico en México? es probable que sí y bueno también habría que señalar les decía ¿no? la falta de homologación de las instituciones de registro civil ha traído como consecuencia que en algunos estados por el caso de Puebla los presidentes municipales se les haya dotado durante mucho tiempo de la facultad de administrar el registro civil ¿no? y esto por supuesto que tiene efectos como los que señala Claudia de generar mecanismos clientelares atados al registro ¿no? toda vez que se le da un poder a la autoridad política que trasciende digamos este al ámbito por ejemplo del registro de las personas y con ello condicionar los este un derecho a una relación político clientelar y eso digamos el caso pongo el caso de Puebla porque es uno de los casos más emblemáticos de esta de este problema del subregistro relacionado con estas relaciones clientelares pero no solamente ello también habría que señalar que otra parte del subregistro radica con la debilidad de las instituciones voy a poner el caso de Sinaloa en donde hay comunidades donde este la ausencia o la la debilidad de las instituciones estatales ha puesto en manos de este grupos de la delincuencia organizada la administración de zonas o de municipios o de comunidades en donde la ausencia la falta de 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 perdón de instituciones estatales pues tiene como efecto también el registro o el problema del subregistro bueno dice María Elisa Betrangeli la realidad es que hay un factor importante para los migrantes irregulares y es el miedo y continúa en los lugares pequeños los intimidan si los dos padres son extranjeros y además no cuentan con documentos el bebé que nace en México y el bebé nace en México por eso muchos niños no tienen derecho al nombre y eso también es parte digamos de la digamos de las condiciones con las cuales existen existe este problema del subregistro pero también es una de las de los elementos que claramente reflejan la violación al derecho a la identidad porque los estados en materia de derechos humanos tienen tres obligaciones prevenir proteger y este prevenir proteger y promover los derechos en la prevención y y en el respeto a los derechos humanos justamente es digamos la mayor parte de responsabilidad de este que recae en el estado porque esta esta estos casos en donde efectivamente se intimida a este a migrantes que no cuentan con documentos en territorio nacional para eh o que condicionan el registro de eh de 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 menores de recién nacidos en territorio nacional pues es una es una de las de las justamente es uno de los elementos que violan el derecho al registro de la identidad y que tiene que ver con la ausencia de mecanismos claros de las instituciones estatales para prevenir para proteger y respetar los derechos humanos en efecto este es uno de los de los principales problemas que por los cuales tenemos un problema de registro sobre todo con este personas en situación de de tránsito por el país porque son justamente intimidadas violentadas por las instituciones por los funcionarios públicos para este condicionar o negar el registro de menores dice Araceli esta de la cédula tiene un doble filo pues desgraciadamente se pueden usar con fines de control de la población bueno pues yo le diría que no se preocupe el estado tiene todos sus datos tiene con el registro civil sabe su nombre sabe su filiación cualquier acto civil que usted lleve a cabo requiere de tener los documentos que expida el registro civil conforme usted va avanzando este en la relación con las instituciones estatales pues va teniendo una serie de documentos que van justamente estableciendo estos mecanismos de control por ejemplo registros de educación en el caso por ejemplo de documentos que le permiten ejercer derechos políticos pues tiene atado su identidad con un territorio específico en donde con la cual se relaciona la representación política política pero también a la cual se relaciona el lugar con el cual usted va a votar y entonces este digamos finalmente que haya control de la población pues al final de cuentas es una de las cuestiones esenciales de la existencia de los estados no a traer detalles pero nada más como con fines este de de anécdota histórica la gran el gran conflicto del siglo XIX en la separación de la iglesia del estado fue que el estado requería como principal elemento del ejercicio del poder político tener control sobre su población en el siglo XIX la institución que tenía el control de los nacimientos de las defunciones de las relaciones entre los individuos pues era la iglesia católica para para consolidar la la el poder político del estado en el territorio pues una de las necesidades centrales era tener o contar con instituciones del registro civil entonces la cédula de identidad como todas las instituciones del registro civil tienen justamente este este fin el control de la población saber sobre quién se ejerce poder porque sobre quién se ejerce poder finalmente son los nacionales del territorio digamos en la relación que guardamos los ciudadanos o las personas con los estados pues los estados en esta relación pues nos pueden llevar a la guerra nos convocan para realizar este servicios militares o en un caso extremo convocan a sus nacionales a formar parte de cuerpos armados que defiendan el territorio es decir esta situación pues no no digamos no 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 es exclusivo el tema de la celula de identidad es una cuestión pues ancestral desde que existen los censos de población en la antigua Roma pues tenían justamente este objetivo tener el control de la población saber quiénes son en dónde están y en su caso este establecer las obligaciones de los nacionales con el estado incluso para ir a la guerra ese Sheila Díaz cuando se otorga cuando se le otorga a una persona el reconocimiento de la condición de refugiado no es que se les otorga algún tipo de celula de identidad o algo similar por el tránsito del país bueno vamos a ver este es un caso este es un tema muy particular que tiene que ver con este el refugio y es que por ejemplo la organización sin fronteras que se ha enfocado a contribuir a este a a a proteger o o que ha trabajado pues con poblaciones o con las personas perdón en movilidad en tránsito con migrantes en México ha trabajado fuertemente este tema y también ha hecho diversos documentos informes relacionados con ellos y que encontramos que este que por ejemplo la comisión mexicana de ayuda a refugiados este si bien es la instancia que como bien señala Sheila es quien otorga algún tipo de reconocimiento de cédula reconocimiento de este de refugio pues también resulta y lo ha documentado muy bien les decía y hay trabajos muy interesantes en fronteras ha documentado como este la las trabas administrativas burocráticas de la comisión de jala a refugiados y digamos en en la obstaculización del debido proceso administrativo ha dificultado contar justamente con algo similar para garantizar el tránsito por el país de hecho tenemos y bueno ahí no me dejarán mentir aquí tenemos este gente que trabaja este el tema de tránsito por ahí creo que hay alguien de FM4 ¿no? este es uno de los temas que este más sensibles en la relación este de la movilidad humana de la migración por México porque justamente digamos el Estado mexicano no ha establecido con claridad políticas para garantizar el libre tránsito por el territorio de aquellos que este que pues son migrantes en tránsito ¿no? dice en México es posible cambiarse el nombre fácilmente en México depende otra vez les decía pues las diferentes instancias del registro civil dependen de entidad de identidad en el caso de la Ciudad de México el cambio de nombre es un procedimiento administrativo en la mayoría de los estados es un procedimiento judicial ¿cuál es la diferencia? pues que si es un procedimiento judicial usted tiene que llevar un juicio para el cambio de nombre en el caso de la Ciudad de México como es una cuestión administrativa usted puede realizarla de manera directa ante el registro civil sin que medie de por medio una sentencia judicial que le establezca a la autoridad que pueda cambiarse el nombre entonces cambiarse el nombre es fácilmente pues depende de la entidad en el caso de la Ciudad de México pues es un procedimiento administrativo claro tiene digamos por decirlo de manera cualquiera sus candados jurídicos ¿no? pero pero por supuesto que es mucho más sencillo que realizarlo a través de un procedimiento judicial en donde el procedimiento judicial consta de demandar al registro civil para que el juez ordene el registro civil al cambio de nombre y eso sí es un procedimiento mucho más complejo ¿no? este ya estaba lo dice María de los Ángeles Pilar de Nigri considero que en la dinámica que hoy el guía la entidad es dinámica el marco jurídico me da protección de derechos sin embargo mi pasaporte me da movilidad sigo siendo yo con derecho bueno el comentario Viridiana García un tema muy importante el derecho a la identidad de las personas a la gente y por ejemplo de quienes son reconocidos como refugio sobre todo con las chicas trans porque esto tiene un impacto profundo en su desarrollo cotidiano y abonando a lo que a lo que ya le le comentaba a Margarita con lo que está señalando Viridiana en efecto también en el caso de la Ciudad de México como el cambio de de nombre es una cuestión administrativa esto ha favorecido sobre todo a la comunidad LGBTI este toda vez que no requiere de una sentencia judicial para garantizar el cambio de nombre de este de personas de personas trans dice Carla Santos ¿cómo se maneja el derecho a la identidad en contexto de movilidad jurídicamente hablando? bueno esa es parte justamente de la complejidad del tema que hemos tratado hoy porque este en materia de movilidad el problema radica justamente en que la identidad está dada por los estados de origen y como señalaba muy bien arriba María de los Ángeles de Nigri una de las cuestiones justamente tiene que ver una de las problemáticas más importantes para quienes se encuentran en movilidad tiene que ver justamente con la garantía de su derecho a la identidad donde pues digamos la principal problemática que encontramos es que quien se encuentra en este proceso de movilidad si en el transcurso del tránsito pierde documentos ¿no? por cualquier motivo recuperarlos puede llegar a ser una complejidad que ponga en riesgo la integridad de la persona por la dificultad de garantizar el derecho a la identidad como veíamos esta es una cuestión que principalmente proviene de los estados de origen ¿no? y que como señalaba bueno pues el problema en el caso de México es que no se ha avanzado en una legislación que sea suficientemente garantista para las personas en tránsito otra vez dice María de los Ángeles cambiamos con la edad cuando envejecemos pasamos del estatus de trabajador al de parado incluso cuando cambiamos del estatus profesional dentro de una misma institución la identidad es una estructura dinámica está en continuidad nuestra identidad es constante a la vez que es cambiante en la responsabilidad totalmente bueno nuestro invitado 769 Esmeralda de Nogales se incorpora ya un poquito tarde dice Celso ¿qué pasa cuando una persona migrante de los pueblos originales no tiene acta de nacimiento y se asuma por su identidad de estos casos hay miles y sí no solo miles hay millones de acuerdo con B Foundation estamos hablando de un subregistro de más o menos aproximado de tres millones de personas de comunidades de pueblos originarios que no tienen documentos de identidad y cuya situación de vulnerabilidad se ve agravada con los procesos migratorios porque no tienen documentos de identidad del Estado mexicano y en contexto de migración internacional se encuentran doblemente vulnerables porque tampoco están por supuesto no tienen documentación en el territorio en el país en el que residen y de estos casos no solo miles dice B Foundation calcula más o menos o más de tres millones de estos casos el dato informativo dice María de la Luz a partir del 98 del 20 de marzo los mexicanos que se naturalizan estadounidense y anciano mexicano con doble nacionalidad sin necesidad de hacer en efecto pero en algunas comunidades no hay acceso a los registros públicos y prefieren no hacerlo pues ello es algo social y no jurídico y si como señalaba también hace rato con el comentario de Oscar Carmona el problema de que sea una cuestión no solo jurídica sino social es que por lo menos desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos pues es también responsabilidad de las instituciones en este caso familiares la protección de los derechos de los infantes y que no haya registro no solo por una cuestión jurídica sino también por una cuestión social termina siendo una violación en donde los padres son responsables de la violación al derecho de la identidad de los menores dice Paula Roja si una persona nació fuera del territorio mexicano sus padres solicitaron de forma expedidas en consulado las actas si una persona nació fuera del territorio mexicano sus padres solicitaron de forma expedidas en el consulado correspondiente a las actas del registro de nacimiento sin embargo recientemente escuché que estos niños en su momento deben solicitar el reconocimiento del Estado mexicano explicitando su deseo ser mexicano ¿sabe algo al respecto? yo lo que justo lo que lo que señalaba aquí arribita esta María de la Luz que no es decir en este caso lo que justo es una situación que está sucediendo actualmente con más frecuencia de los Estados Unidos sobre todo hijos de mexicanos que no tienen registro en México están haciéndose ahora ya porque la ley así lo faculta para los consulados registros extemporáneos y no es que digamos a estos menores o a estas personas requieran de ser explícitos su deseo de ser mexicano sino simplemente a la hora de realizarse el registro extemporáneo mostrándose demostrándose la calidad de nacionales de los padres en automático se adquiere la nacionalidad mexicana también dice Valentín ¿cómo se puede informar o hacer desde el conocimiento de los inmigrantes en territorio mexicano que se encuentran en condición irregular y que han tenido un hijo respecto a sus derechos y esto puede beneficiar la condición migratoria de las personas irregulares? pues es muy probable que sí y me parece que más bien ahí es una cuestión pues muy complicada porque es una cuestión de trabajo institucional pero también diría yo es parte de lo que desde la sociedad civil se hace hacemos diversas organizaciones de la sociedad civil de tratar de informar sobre los derechos de identidad y tenemos varias preguntas todavía pero las voy a ir leyendo rápidamente dice Gabriel Owen me pregunta si la identidad de la nacionalidad es un derecho porque hay personas de pueblos pequeños en México que no pueden obtener su obtenecimiento cuando los padres no lo registraron o saber dónde los puede registrar efectivamente es uno de los temas que hemos estado tratando el día de hoy hijos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos cómo pueden obtener su nacionalidad mexicana lo que deben hacer es acudir al consulado general que le quede más cerca y debe de acreditarse la nacionalidad de uno de los dos padres y demostrar digamos el registro con el que cuenta el menor y solicitar el registro extemporáneo en los consulados que ahora ya tienen facultades para ello y dice Rosa Muñoz no solo la frontera norte sino el sur por ejemplo los pueblos aledaños a Chiapas por ejemplo en Tapachula me ha tocado ver madres con hijos mexicanos que no tienen documentos efectivamente y bueno como es que ya lo respondía también cómo se encuentra en mí con materia normativa para el registro de nacimiento de bebés resultando de maternidad subrogada y que además son padres de pareja gay ese es un tema aún no legislado y que está en el marco más bien del ámbito del derecho de paternidad en función de adopción comentario los hijos nacidos en el extranjero de padres mexicanos la forma inmediata de hacer el registro es a través del consulado mexicano eso también lo habíamos dicho dice otra vez Magda también le responde sobre el consulado Carmen comenta lo mismo y María de Gabriela hay reglas que seguir dependiendo bueno eso también es parte de los comentarios falta responsabilidad y bueno aquí ya más ya son comentarios muy atendidos que se han ido haciendo entre ustedes bueno aquí ya me están señalando hemos llegado ya al límite del tiempo de nuestra sesión de este día lunes yo pues les agradezco mucho mucho su paciencia su participación el día de hoy en esta sesión de webinar sobre el derecho a la identidad también quiero agradecer mucho sus comentarios sus aportaciones que enriquecen mucho este estas sesiones yo les invito a que este se mantengan con ese mismo ánimo con ese mismo entusiasmo en las siguientes sesiones de este diplomado les deseo mucho éxito en la culminación de los trabajos del diplomado y espero verlos en alguna ocasión este y continuar con estos temas tan importantes tan interesantes y bueno cerrar simplemente felicitando a todas y a todos por el trabajo que realizan atendiendo a las personas que se encuentran en movilidad con eso pues nos despedimos el día de hoy les agradecemos mucho y que tengan buena noche hasta luego que se encuentran y que se encuentran a las personas que se encuentran ¿Tienes suerte? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.